Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco de She-Hulk, en donde otra vez tenemos el mismo tipo de promoción. Hay algo mal, hay algo mal que no está bien. Esta serie yo no sé qué está pasando, pero ya hace rato empezaron a levantar un poquito, o abrir un poquito el paraguas, a levantar las defensas, y están en modo ultra mega defensivo con esta, digamos, idea de hacer una sitcom, o al menos es lo que le entendí a la gente que está, tanto en escritores como directores, que esto va a ser como una especie de, no sé, la vida de una treintañera, romance, comedia, y poco más. La directora de She-Hulk, Kat Koiro, culpa a las críticas del CGI de la serie Marvel sobre la creencia de nuestra cultura en su propiedad de los cuerpos de las mujeres, en lo que muy bien puede ser una de las defensas más desconcertantes de un producto de Marvel en toda la historia, la directora de She-Hulk, Kat Koiro, ha confirmado que las críticas generalizadas del CGI de la serie de Disney+, no tuvieron nada que ver con su calidad, sino más bien la creencia de nuestra cultura en su propiedad de los cuerpos de las mujeres. Y yo ya veo esto para dónde va. A ver, hija mía, cuéntame, ¿qué tiene que ver que se vea feo el CGI, o sea, se vea mal, en relación con el cuerpo de las mujeres? Si acá lo que estamos diciendo es que se ve feo, digamos, los efectos visuales, cosa que tampoco debe sorprender, porque lo dijo Kevin Feige cuando le preguntaron el tema de los problemas, o qué aprendió de la fase 4, dijo, bueno, eran demasiados proyectos, digamos, no teniendo una ventana ni siquiera a veces de 10 meses entre proyecto y proyecto, cosa que va muy de la mano con las denuncias de crunch por parte de todos los trabajadores, efectos visuales, efectos visuales que dijeron nunca más trabajo para Marvel, justamente por el estrés, el grado de estrés que sentían, porque tenían sí o sí que lanzar las producciones. Entonces, digo, yo voy sumando declaraciones, bueno, sí, es muy probable que el problema del CGI sea apresurar proyectos y que, bueno, no te da para el pulido final de renderización y no pasa nada, pero de ahí a decirle que por un problema con las mujeres, esto es un nuevo nivel de delirio de una directora de Disney, está a otro nivel. Así que te felicito, has logrado romper el techo de cristal de todas las burradas que he escuchado, pasando ya a un, no sé, décimo quinto piso. Aparte de hecho, supongo que esto se basará, no sé, en el cómic de Doctor Hulk, para la estética de este Hulk, porque, o sea, comparen este Hulk con los otros Hulk que vimos, ¿no? Todo el desarrollo de Hulk, ¿no? Hulk era una masa muscular, estaba hecho así, ¿no? Es una cosa salvaje, y miren ahora lo estilizado, ¿no? O sea, como que la definición de nuestro pequeño Hulk ya no es tanto. Coiro compartió su opinión sobre la reacción violenta a la extraña apariencia de Valle de Jennifer Walters durante una aparición en el panel de la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión el 3 de agosto de la serie. Ayer el director confirmó, afirmó, perdón, en términos de crítica de CGI, creo que tiene que ver con la creencia de nuestra cultura en la propiedad de los cuerpos de las mujeres. Muy bien. A ver si nos explica. Creo que gran parte de la crítica proviene del sentir de que son capaces de destrozar a la mujer CGI, dijo Coiro. Se habla mucho sobre su tipo de cuerpo y lo basamos en atletas olímpicos y no en culturistas. O sea, a ver, más que en atletas olímpicos lo basaste en, no sé, no sé en qué lo basaste. En los atletas olímpicos depende la rama, si son gimnastas o demás, no podés, digamos, decir que este personaje tiene una definición de un tipo de atleta olímpico porque no es lo mismo. Como una mujer, por ejemplo, que hace levantamiento de pesas, que va a tener desarrollados ciertos músculos del cuerpo, como, por ejemplo, una gimnasta o una nadadora. ¿Por qué? Porque es lógico, desarrolla distintos tipos de músculos. Pero yo lo que no entiendo es, para haber hecho este CGI, ¿por qué no ser una actriz real? Una actriz, una... Yo eso soy una fisicoculturista, una buena fisicoculturista para esta serie. Para probar, no más, me ahorro el CGI y ya está. La gente que critica el CGI es porque se ve horrible. Vean esto lo que es, es horrible. La estrella de G-Hulk, Tatiana Maslany, más tarde se haría eco de esta retórica mientras hablaba de lo que disfrutaba de interpretar el papel principal de la serie. La serie sigue a Jen, mientras navega por la complicada vida de un abogado soltero de treinta y tantos años que también resulta ser un Hulk verde con superpoderes de seis pies y siete pulgadas, explicó la actriz en los medios de comunicación presentes. Jen ha planeado su vida para ella y ha trabajado muy duro para llegar a donde está como abogada y que le suceda esto, que descarrilla, descarrila todo, continuó, es un poco una crisis de identidad. El problema es que la crisis de identidad está bien planteada si la tomás en serio. O sea, Hulk es un drama, es un tipo que no puede seguir con su vida porque tiene un alter ego que destruye todo. Es como el Dr. Shaggy y Mr. Hyde. Si esto lo vas a transformar en una comedia, primero que ella no pierde nunca el control sobre ella misma por un tema de que lo único se transforma en la versión de una Hulk, digamos, por eso se llama Hulka. Entonces, y ahí fue donde un poco yo me abrí, por ejemplo, el personaje. Es que cuando Hulk logra la conciencia, eso a mí me alejó porque perdió la base, el personaje original, en esa época donde era Dr. Hulk. Hulk es una bestia, una bestia parda, incontrolable, irracional. A veces veía ciertos puntos en donde se veía que Banner intentaba controlar, pero era muy limitado. Ahora, si vos pasás a un control total de Hulk, es como que ese alter ego ya no es tan imponente y no es tampoco tan peligroso. Hay mucho de tener que afirmar su inteligencia cuando es Shen y hacer valer su papel y tratar de ganarse el respeto, mientras que cuando es She-Hulk hay una especie de asombro inherente inspirado en ella que está en desacuerdo con la forma en que quiere ser percibida, ella elaboró. Su ira, su grandeza, su ocupación de espacio en una habitación es un terreno fértil para que juguemos. Voltea el estándar de cabeza para que puedas reírte de él. Me da un poco de lástima este enfoque y voy a intentar explicar por qué. She-Hulk es un personaje que inició como una parodia de Hulk, prácticamente era eso. Al menos hay un cierto consenso dentro del mundo del cómic, los comiqueros, de que She-Hulk fue un personaje que fue parodiando un poco lo que era Hulk. En este caso, y sobre todo en esta época, yo hubiese esperado más un poco de una Shen viendo lo que sufría su primo con este poder. Básicamente, algo un poco más dramático. No puedes meterle a comedia, pero un poco más dramático en donde Banner le hable de los problemas que le ha causado a él en su vida al ser Hulk, lo que implica ser un superhéroe. Y que el arco de Shen sea básicamente eso. Una persona que está acostumbrada a defender a la gente desde el punto de vista legal y lo único que le importa es eso. O sea, yo soy abogada y realmente no me veo peleando ni nada. En donde esté negando sus poderes para que al final, por cierta razón o cierto evento, digamos cierta situación, deba terminar llegando a un acuerdo de que tiene que aceptar esos poderes para un bien mayor, ayudar a la gente y demás. Pero de una manera seria, tomar a este personaje, ahora que se puede, existe posibilidad con el CGI y demás, como un personaje tridimensional y no transformarla en una Merizu. Me temo que la idea de esto, de acuerdo a las declaraciones y demás, en donde la describen por la grandeza que tiene Shen y las cosas que le va a enseñar a Banner, va a ser otro panfleto más, otra Merizu más. Y es una lástima, porque finalmente podían haber agarrado a un personaje y haberlo traído y escrito de la mejor manera posible, en donde vos puedas llegar a tener una conclusión de tu serie épica que realmente traiga la gente. Con Hulk se puede hacer, se puede hacer una muy buena película. De hecho hay cómics que son muy simples, no requerirían mucho dinero y tienen su nivel de épica. No es el camino que quiere Marvel. Creo que esto, lo que más me asusta es que esto parece Sex and the City, pero con She-Hulk. Entonces, me parece que el personaje merecía algo más. Creo que será cuestión de gustos, pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.